Sí, muy buenos días. Así es. Vimos en el mes de febrero, en negro febrero si mal no recuerdo, por parte del Ejecutivo hacer un anuncio nuevamente de obras en el Parque Municipal, en este caso una obra majestuosa como lo anunciaron, en donde se garantizaba la creación y la construcción de un anfiteatro, de la garita policial, de poner en condiciones las zonas de camping y el arreglo de las mesas, de los baños y hasta el momento nosotros vemos que no se ha avanzado mucho, casi nada y lo vemos con cierta preocupación, pero principalmente porque son espacios donde todos los mercedinos nos gustaría disfrutar y poder hacer un asado en unas parrillas en condiciones y comerlos sobre una mesa que estén sanas y poder ir al baño y que funcione la cadena y que todo tenga su funcionamiento normal, como así también regular un poco el tema del camping, que también sería bueno que el Estado intervenga en la regulación de eso. Y bueno, estamos a la espera de una respuesta principalmente para los mercedinos, que es los que nos consultan, che, ¿y cuándo se va a hacer esta obra majestuosa? ¿Qué estaría bueno? ¿Qué se ponga en condiciones del parque? Y bueno, hicimos un pedido para tener una respuesta y saber en qué situación estamos. Se incluyó como pedido de informe, o en este pedido de informe, la situación que están los distintos terrenos que se le está entregando a los clubes, como por ejemplo el que se le había entregado a Pelusa González, con All Boys, a través de All Boys, para el trabajo en ese lugar. No, no. En estas últimas sesiones no hemos presentado un proyecto con respecto a eso, pero no quita que en algún momento lo hagamos, porque sabemos que las tierras son de todos los mercedinos y queremos saber el destino que se le da, más allá de que sea un club o alguna otra asociación. ¿Hay alguna otra problemática que les esté sonando como para tratar sobre el tema del parque? No, no. Con respecto al parque no, pero sí vi con preocupación estos días en las redes sociales, y nos han acercado vecinos, su preocupación sobre la situación del cementerio. Vemos que hay un descuidado total del cementerio municipal, y no hay que dejarlo de lado porque, más allá de que ahí descansan nuestros seres queridos, y que merecen estar en condiciones y que todos los mercedinos podamos ir a visitarlos y que no haya huesos por toda la ciudad, por todo el cementerio, o bolsas con basura. Eso lo vemos con preocupación y nos gustaría que haya una intervención del municipio ahí para regular la situación y poder dejarlo en condiciones para que todos podamos ir a visitar a nuestros difuntos en buenas condiciones. Sobre esta situación en el cementerio, hace ya un buen tiempo Petty Laporta había salido a hablar sobre el tema, que incluso se había estado reuniendo con las autoridades del lugar. Sí, así es, hace algunos meses, si no me equivoco, pero bueno, no ha avanzado demasiado, y esperamos que realmente se vayan concretando esas reparaciones y la mejora del cementerio en general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!